Perdido en la distancia de tu amor Cuán perfila es la vida entre tú y yo Te pierdes en un tiempo sin saber Que poco me importa a mí lo que tú puedas hacer Virgen de la caridad que desde un peño de cobre Esperanza da su pobre y al rico seguridad En tu criolla bondad, oh madre, siempre creí Pero eso pido de ti, que si esa bondad me alcanza Des al rico la esperanza, la seguridad a mí Cuando te quiero puedes llorar Tu traición jamás podré olvidar Y una murrata espera en el café La estrella de tu suerte se apagó otra vez Por la liberación latinomenta Y tanta del mecanismo de los medios de comunicación de masa No más vida, no más rambo No más televisión No más vídeo Libertad La estrella de tu suerte se apagó otra vez En tu criolla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!